Muy buenas tardes a todos, soy Carolina Lapausa, actriz y Fran Campos, me he invitado a responder un cuestionario para cultura en serio. Así que, allá vamos. Primero, la pregunta de Laura. ¿En quién te inspiraste para el papel de Isabelita en el reparto de la Señora y la República? Pues Isabelita está dedicada a una vecina, a una vecina del edificio donde vivían mis padres. Apiluca se llamaba. Bueno, ella nació en el 19, sería un poquito más joven que Isabelita, pero bueno, me contaba muchas anécdotas de su época, de sus padres, y es un homenaje a ella, que además falleció durante el rodaje de la tercera temporada de la República. Así que, con todo mi amor y cariño, se lo dediqué. Claudia, Claudia me dice... Hola Carolina, te vemos en algunas series como Inma, en un papel con el dolor latente por la pérdida y búsqueda de tu hija. Fuiste a Colombia, que te enamoró de ese país y gracias por tu atención. Uf, pues Colombia es un país que me atrae mucho. El año pasado estuvimos allí, rodando perdida. Yo había ido seis años antes, ya había estado allí seis años antes de vacaciones. Y es un país que me encanta. ¿Qué es lo que más me gusta de Colombia? Primero, su biodiversidad. Cada zona, cada región, es como si fuese un país diferente. Y también la fuerza. Creo que es un país muy castigado, con una historia muy dura y con una situación bastante complicada a muchos niveles, pero creo que su gente tiene una fuerza espectacular. Rosa María, Rosa María. Hola Carolina, estudiaste ballet, danza española. ¿Qué bonitos recuerdos tienes de esas épocas? Gracias por dedicarnos tanto a ti. Gracias por dedicarnos tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por dedicarme vuestro tiempo con las preguntas y sobre todo vuestro apoyo siguiendo mi trabajo. ¿Cuál es el recuerdo que conservo? Pues muchísimos, porque además yo estudié danza desde muy pequeña hasta los 18 años, con lo cual es toda mi adolescencia. El cariño sobre todo se lo tengo a mis compañeras. A todas mis compañeras de clase, de otros cursos, a mis compañeras del conservatorio y del instituto, porque tercero y co, lo hice en el Instituto Cervantes de aquí de Madrid, que tenía un turno especial para gente que estudiábamos danza o música en conservatorios. Y me recuerdo sobre todo el que guardo con más cariño son mis compañeros. Y lo bien que me lo he pasado bailando, que me ha acompañado a lo largo de mi vida. Cristina, Cristina Ventura, me dice Hola Carolina, te hemos visto en varias series españolas, has trabajado en Estoy Vivo, ¿Te costaba mucho rodar cada escena debido a la elevada ciencia ficción que conlleva la serie? Sí. La verdad es que... Bueno, Estoy Vivo a mí me parece que tengo un guión espléndido y que hicieron cosas muy complicadas. Mi trama afortunadamente no tenía mucha ciencia ficción. Era la profesora del instituto y tenía más una trama un poco de miedo de qué va a pasar, qué cosas que tuviesen que ver con la ciencia ficción. Entonces no fue tan complicado de jugar con la imaginación, ¿no? Con efectos que no estaban sucediendo de verdad. Pero fue muy divertida. Yo me lo pasé muy, muy bien. A ver, también me dices que me habéis visto en Tok Tok y que cómo fue ser la mujer de Paco León en la ficción. Pues un chollo, un regalo. Porque aparte de ser guapísimo, ¿vale? Esto en secreto. Es un compañero excepcional. La verdad es que me cuidó mucho, me trató muy bien y fue un lujo. Coincidimos solo un día porque teníamos dos secuencias, aunque luego habíamos... Aunque anteriormente, perdón, habíamos coincidido en ensayos. Y bueno, fue muy cómodo y muy divertido. Es muy, muy buen compañero, de verdad. Mariperia me dice Tienes una gran carrera como actriz y has interpretado a muchos personajes. ¿Qué tipo de personaje femenino te queda por interpretar? Y tenía muchísima ilusión hacerlo. Gracias por ofrecernos esta entrevista. Espero que me oigáis bien. Estoy grabando esto con una tormenta que está cayendo sobre Madrid. Impresionante. Espero que no haya problemas de audio. Tengo a mi perra asustada ahí y en un rinconcito he hecho una bolita porque madre mía la que está cayendo. Bueno, estábamos por tu pregunta, Mari. ¿Qué personaje me queda por interpretar? Pues mira, me encantaría interpretar a un personaje seductor. Sí, me encantaría una fenfatal, tipo... Una margen diétrico o algo así. Sí, algo que tenga que ver con fenfatal. Y quiero hacer comedia. Tengo muchas, muchas ganas de hacer comedia. He hecho mucha comedia en teatro, sobre todo porque en teatro he jugado con ambos géneros muchas veces en la misma función, pero en audiovisual se me ha resistido más y quiero comedia. A ver, Pepito607. En el 2000 empezaste en el teatro con la metamorfosis, pero con posterioridad has participado en numerosísimas obras. Perdón, estoy un poco mal, pero es que el iPad me está traicionando. De toda esa larguísima experiencia teatral, ¿cuál ha sido la obra que más te ha marcado o de la que guardas mejores recuerdos? Hay una obra que se titula Las neurosis sexuales de nuestros padres que dirigió a Itana Galán. El autor es Lucas Barfus, un autor suizo. Era una obra muy complicada porque era el despertar sexual de una chica de 18 años. 17, 18, estaba ahí un poco en el límite y con un retraso cognitivo. Entonces, para mí fue un personaje bastante complicado, pero del que me siento muy, muy orgullosa y muy feliz y del que guardo un gratísimo recuerdo. O sea, yo cuando terminé esa función, cuando terminé el día del estreno, dije, mira Carolina, no sabes qué va a pasar con el resto de tu carrera, por dónde irán las cosas o por dónde no, pero ya te has demostrado a ti misma que no te has equivocado de profesión. Y eso para mí fue muy importante personalmente, además de que ese trabajo lo vio Luisa Narciso, al que le debo muchísimo como actriz y gracias a él confío en mí para Pérdida y bueno, para Estivivo, para Anclados, para otro tipo de proyectos, pero el de más relevancia es Pérdida. Así que yo creo que sería ese, pero hay muchos, hay muchísimos más. La verdad, yo me encariño mucho con mis personajes uno de los piropos más bonitos que me han dicho en mi carrera, me lo dijo Álvaro Haro, director de casting de Amores para siempre y otras muchas series, y me dijo, cómo se nota el cariño que le tienes a tu personaje, cómo lo quieres. Y eso para mí es lo más importante. Ramón, ¿tienes algún actor o actriz que admires? ¿O ambos? Muchísimos. Internacionales. Beryl Streep me parece maravillosa. Isabel Hubert. Es un cohete. Aquí, pues mira, esta mañana estaba viendo Instagram y ha salido mi amigo Julián Villagrán y bueno, admiro muchísimos actores aquí y actrices en España, pero yo veo lo que hace Julián y me parece que hace algo muy, muy especial. Lo que ha hecho el Ministerio del Tiempo creo que solo lo podía hacer él y creo que es un actor con la copa de un pino con el que me encantaría trabajar, por cierto. que una vez tuvimos un proyecto pero no nos rematamos. En fin, Raquel Bilbao. Hola Carolina. De niña mostraste interés por el mundo del arte. Estudiaste ballet, danza y más tarde interpretación. ¿Has hecho cine, teatro o televisión? A nivel profesional, ¿tienes alguna asignatura pendiente? ¿Algún objetivo por conseguir o sueño profesional por cumplir? Pues sí, sí, me gustaría dirigir y me gustaría escribir. Son dos cosas que tengo ahí. Aparte de lo que he dicho antes, de hacer comedia, de hacer algún otro tipo de personaje, pero ahora mismo la creación propia me llama. Ebe, Ebe Espadas, ¿te gustaría interpretar un clásico? ¿Qué papel elegirías? ¿Un libro que te haya marcado y otro que nunca recomendaras? ¿Me gustaría interpretar un clásico? Sí. Madre mía, eso ha sido un trueno y esa es mi perra ladrándole al trueno. ¿Un clásico? Pues sí, mira, hay un personaje que se llama Viola. Aparece la obra de teatro Noche de Reyes de Shakespeare, que es un personaje que me encantaría. Me encantaría poder llevar a escena. Es una obra que me gusta muchísimo y el personaje como tal es uno de mis favoritos. Así que ese sería ahí una cosita. ¿Un libro que me haya marcado? Pues muchos. Mira, yo creo que un libro que me acompañó en el rodaje de Perdida en Colombia y con el que me sentí identificada bastante. Fíjate, la diferencia de edad que él habla mucho de su edad es La vida a ratos de Juan José Millás. Yo adoro a Juan José Millás. Tuve la oportunidad de asistir a uno de sus cursos y yo siempre digo que él para mí ha sido uno de los maestros de... uno de mis maestros de interpretación como actriz porque me ha enseñado a contar historias. Y ese libro que es un libro muy personal, ¿no? De cómo él ve el mundo y cómo uno se siente un poco a veces pez fuera del agua, ¿no? que no encuentra su sitio, que no vive las cosas como los demás. Me gustó mucho y me sentí muy identificada. Entonces, cualquiera de sus libros es altamente recomendable pero es en concreto por acompañarme en un momento tan especial como fue el rodaje de Perdida en Colombia es el que quiero recomendaros y que nunca recomendaré pues ahí sí que no me voy a mojar porque... porque para gustos colores cada uno se siente identificado con unas cosas y con otras, ¿no? Entonces, a lo mejor algo que para mí no es válido para otra persona así no sé quién para vetarlo y para decir que eso no. O sea que... hay que leer de todo, hay que ver muchas cosas y de ahí aprender. Sonia Fernández, ¿alguna anécdota que nos puedas contar de Perdida? ¡Ay! Madre mía, pues muchas. Muchas, muchas. A ver... Que rodé estando mala. Esa es una que me viene y sobre todo, mira, una a la que le tengo mucho, mucho cariño es al ensayo de la muerte de Sebastián. Sí, la verdad es que trabajar con todos mis compañeros de Perdida ha sido maravilloso, he tenido mucha suerte de trabajar con ellos, lo que pasa es que sí que es cierto que en Colombia las tramas iban un poco más en paralelo y no teníamos oportunidad de coincidir tanto, ¿no? Entonces, en Colombia compartí mucho con John a nivel personal y como compañeros y le tengo muchísimo, muchísimo cariño, fue un gusto currar con él. y como llegamos a la secuencia final de su personaje en ensayos, David Ulloa, el director de ese capítulo, nos metió en una habitación del hotel en el que estábamos, hicimos un pase, más o menos nos gustó porque cuadraba con la idea que todos teníamos de la secuencia, fue como, bueno, vamos a dar una vuelta y de repente trabajando la secuencia a la contra, que es como lo decimos muchas veces los actores, y encontramos un filón y nos lo pasamos muy bien y fue un viaje que nos acompañará siempre a los dos y eso es muy, muy guay. Luego hay muchas más pero es que esas no se pueden contar que son secretas. Reyes, iglesias, si no hubiera sido actriz ¿qué otra profesión hubiera sido? Pues mira, yo de pequeña quería dedicarme a la política también. Sí, a los 10 años tenía un gran dilema, quería ser o actriz o ministra de sanidad, cosa que agradezco eternamente haber dicho que no porque no me gustaría estar en la piel de los que tienen que gestionar lo que estamos viviendo hoy en día. Pero fíjate qué cosas tiene la vida, ¿verdad? Sí, fíjate, era una cosa a la política que me llamaba pero me consideraba demasiado vemente y por eso decidieron entrar aunque viendo cómo está el panorama mi vemencia se quedaba corta, os lo juro. Rosa de la Mata, ¿qué recuerdos tienes cuando te paseas entre los cuadros del Museo del Prado? ¿Qué historias inventabas mientras te movías entre ellos? Aquí me has tocado el corazón y aquí me emociono porque para mí el recuerdo que me va a acompañar siempre en el Museo es ver andar a mi padre por sus pasillos. Eso, gracias a Dios, mi padre está bien. Toquemos madera, lo que haga falta, mi padre está bien. pero el Museo yo me dedico a la interpretación al teatro entonces soy una persona de rituales. Para mí mi religión es mi trabajo y conlleva mucho ritual entonces todo lo que tenga un valor simbólico y un valor emocional para mí tiene mucho peso. entonces el Museo para mí es un símbolo primero porque es un símbolo para mi familia por mi padre por mi hermana mayor que también trabaja allí por mi hermana mediana que trabajó una temporada yo también o sea hay mucha conexión personal y entonces para mí es un símbolo de mi familia mi familia siempre se ha sentido muy vinculada al museo y lo ha defendido y vivido como como una parte muy personal como un miembro más de nuestra familia entonces una cosa que siempre está para mí en el museo es es la figura de mi padre y la figura de mi hermana también claro y bueno historias historias he escrito una biblia nueva pero si os voy a decir un cuadro que me gusta mucho y en el que me podría tirar horas que es una maquedalena penitente que pintó Rivera y que utilizó a su hija como modelo y es a mí un cuadro en el que me podía pasar horas y horas mirando y qué más Frank ahora llega aquí tu pregunta si no hubiera sido Inma en Perdida ¿qué otro personaje te hubiera gustado hacer? si no hubiera sido Inma en Perdida es que yo quería ser Inma sí Inma me parece un modelo de mujer me parece una mujer lechadora valiente que confía en sus recursos y creo que es un un ejemplo entonces yo solo quería ser Inma y doy las gracias de que ella me eligiese a mí ¿qué cosas te hacen perder los nervios y qué te relaja? pues mira me relaja mucho pasear por el campo y por y por los parques caminar es una cosa que me relaja ¿qué me hace perder los nervios? la mala educación sí bueno a ver estoy haciendo un gran esfuerzo por contenerme y y creo que lo manejo pero es una cosa que que me enfade que me pone triste sí el el la mala educación el no respeto al al que tenemos enfrente pero no me refiero solo al al momento político sino también un poco a a lo que está pasando ahora ¿no? somos un conjunto social nos necesitamos unos a otros y si tú te cuidas me estás cuidando a mí y que no seamos conscientes de eso no de de lo que es cuidar al otro me pone muy triste y me enfada bueno chicos pues este ha sido mi resumen de preguntas mis contestaciones espero que os sirva que haya respondido a vuestras preguntas y y daros las gracias por todo ¿vale? por vuestro tiempo por vuestra dedicación y por vuestro apoyo un beso muy muy fuerte chao chao chao